Música Estaba una mulatita en su bollo encerrada De pronto solo en la puerta, ¡ay! Fuerte llamada ¿Quién va? Preguntó la nega ¿Y qué quiere tu merced? Hacerle hace un regalito, ¡ay! ¡Oh, por la piel! ¿Qué me trae ahora? Amigo Panchito Le traigo un moreta, mucha guayaba y un platanito Pues lo siento mucho Hoy no puede ser Porque hace un ratito de platanito yo me jarte La vieja Dominga López Es una portorrigueña Que siente afición al mango, ¡ay! Desde pequeña Y siempre en las plantaciones Hay quien dice que la ve Buscando su caprichito, ¡ay! No sé pa' qué Pues como no tiene Ni un diente en la boca Al ver un mango Cuando la pobrecita se vuelve loca Y pa' consolarte Dice a su merced Dice a su merced Echuga el manguito del pucherito De hacer café Los negros de Puerto Rico Todos usan calcetines Y los más castigadores, ¡ay! Y los más castigadores, ¡ay! Gastan potines Y algunos más elegantes Llevan ligas y corsé Y se untan leche de almendras, ¡ay! Sobre la piel En los cafetales Allá en la espestura Se ponen tan solo tres platanitos En la pintura Y desde hace tiempo He sabido yo Que más de gritos Un trajecito Se merezco ¡Gracias!